Bueno, yo tuve una denuncia de una agresión que se habría producido entre dos funcionarias, la auxiliar de servicios menores y una de las técnicos. Nosotros tomamos la decisión de desvincular a ambas profesionales del jardín respecto al trabajo que ellas realizan. Hoy día los apoderados me solicitaron realizar una investigación puesto que ellos, por lo menos la técnico, manifiesta que ella no habría agredido a la funcionaria y que no es la responsable de haber creado esta situación. Razón por la cual hemos asumido y vamos a hacer una investigación para determinar cuáles fueron realmente los hechos que ocurrieron. ¿Qué le parece esta situación? ¿Que hay rivalidades dentro de este establecimiento educacional entre la directora y los mismos funcionarios? ¿No se ve bien, sobre todo para los niños? Sí, tú tienes toda la razón del mundo. Esto no debiera ocurrir bajo ningún punto de vista en un jardín infantil que trabaja con niños y eso lo hemos conversado ya en más de una ocasión con ellos. Otra de las medidas también es de que vamos a trasladar a la directora del jardín a ver si otra persona puede lograr conciliar los ánimos y trabajar en forma mancomunada que es lo que siempre debiera hacerse al interior de cualquier organización, más aún en una tan sensible que trabaja con niños. Más de esta situación donde los apoderados son los que están gestionando, que si hay una reconciliación o que haya algún arreglo, porque directamente son ellos los afectados. Sí, la verdad es que recibí yo un grupo importante de apoderados hoy día en la mañana y ellos están pidiendo que haya una mediación al respecto, puesto que el jardín, como jardín, presta la utilidad para la cual fue construido. Pero lamentablemente hay dos o tres funcionarios que lamentablemente a la fecha aún no han querido entender que lo que tienen que hacer es trabajar, simplemente eso.